¡Suscríbete al canal! Sí, estoy seguro que ya estoy casi al final del juego Porque prácticamente ya tengo todos los ítems habidos y por haber que te dan en el juego Tengo vida y magia al máximo y asumo que estaremos en la ronda final No sé exactamente cuánto vaya a tomar, pero bueno, lo que tome, tome Y no sé, tengo curiosidad Habíamos obtenido por fin los ojos de la verdad Y después de pasar la prueba en la que estuvimos subiendo Oh, vida al máximo, sí Antes no tenía vida, ahora sí tengo Sí Chido Pero aquí no puedo hacer nada O sea, me marco... Ah, amigo Esto era para cerrar Ah, amigo Y qué hago ahora, a ver No sé qué me están mostrando ahí Ah, no Esto es solo para... Ah, la lucecita esa Estoy tonteando Pero bueno Aquí creo que los cofres ya están abiertos Prácticamente sí No me queda nada más Ahora me falta que me pongan cofres invisibles No estaría mal, pero bueno No No, pero bueno Eh... Tiene poco cooldown, eh Así que, bueno Vamos a quitar esto Y nos vamos a nuestro mundo Ok Ok, esto es sospechoso No es como que necesite hacer algo Todo lo tengo que abrir, a ver Vamos a abrir aquí Para que entre la lucecita No me dejo Recuerda que tú Sillaste al tipo ahí Y luego tiraste la lucecita A ver, vamos a ver de nuevo Es que no sé qué tengo que hacer Para que esto se abra Porque asumo Que claro, no tengo el poder aquí Dejamos eso así Abrimos por aquí Pero es que Nada, no No es como que algo suceda Hice mal algo Porque ya no puedo volver Hice algo mal ¿Cómo entro? Porque así puedo volver Pero ya no puedo volver Pero ya de aquí Tampoco los tengo están ahí de nuevo no entiendo bien ábrete, esto se abre esto lo que tiene es que se abre me llevo esto de nuevo pero, ¿y si yo ahora no? no, no cierras aquí no pasa nada, esto es solamente para cerrar vale pero vuelven no, si no puedo, no puedo, no puedo, porque las hojas vuelven no, pero vuelve a pintar antes, ya no te la pate ahora dejamos eso ahí yo tengo que hacer o sea, porque abro la puerta lo tomo todo desaparece no me cuenta ya no 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 algo pasa aquí la hoja la hoja se cierra vale tonto de mi bloqueo a ver a ver no no como que no lo sujeta ahora ahora lo mismo amigo pero no 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 Y ahora podré abrir la puerta Siempre y cuando me dejen Porque esto está bajando Se abrió todo Y ahora la puerta Se puede abrir Lo siento, espantador Cuando supe que mis madres estaban cerca vine a advertir Tenemos planes especiales para ti, hijo de Dios Todo este esfuerzo y tú sigues fallando Vamos, hermanas Lo haremos pedazo dentro de las paredes de Katunkiros Kratos se encontró derrotado Y esta vez ningún olímpico vendría en su ayuda Satisfechas, las hermanas regresaron a su hogar con su primo Dentro de las paredes de su prisión Podían ahondar en el alma destrozada del guerrero Y atraer a Kratos de vuelta a su lugar Como sirviente de Ares No, 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 no No, no No, 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 no. Vale. La ciudadera de las furias. Se termina la ciudad. Acá no sé si era flat o no era piedra, pero bueno. Que cosas que siempre se ven sospechosos. Ah, bien. Bichos, sí. Literal, ¿sabes? Son medio bichos. Los que nos adentro. Espada. ¿Qué espada tengo? Hay cosas que ya sé. Vamos a la dejo. Toma eso tú. Ahí, la pesada. Toma, toma, toma. ¡Volvete a Azulé! Amuleto de Groboros, a ver, se lo regenera, y si, parece que ya estamos en lo último. Se la estoy reconstruyendo todo el lugar, deberían pagarme, con permiso, dijo Monchito. Se la estoy reconstruyendo todo el lugar, deberían pagarme, con permiso, dijo Monchito. Se la estoy reconstruyendo todo el lugar. He estado lejos mucho tiempo. Puedes verla en la mañana. Ven. 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 Con el tiempo olvidarás. Todo lo que has perdido volverá a ser tuyo. Si esto es lo que te mantendrá al servicio del señor Ares, entonces esto es lo que obtendrás. Es... Es... Es solo una ilusión. La ilusión puede ser tu realidad. Lo más difícil ha terminado, espartano. Has cometido el máximo sacrificio. Entrégate a nosotras por completo, y tendrás una vida de dichosa ilusión. Nunca. Nunca. Entonces deja que la muerte sea tu realidad. ¡No! 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 ¿Qué significa esto? Has hecho una mala elección, espartano. Una simple baratija no nos vencerá, hermana ¿Tú me desafías? No eres más que un mortal ¡Debiste haber aceptado nuestra oferta, Kratos! ¡Ahora vas a pagar por ese error! ¡Soy la reina de las furias! ¡Soy la reina de las furias! ¡Fuerza! 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 Ahora que te apoyo por ahí A ver chica pollo por favor Muevame el pollo Hay dos vena, que hay dos vena Y... Bien Ostia, se fue Bien ¿Dónde están los otros? Se fue el pa... Se fue el pa... Uh, 25k Máximo, máximo Esto necesita y esto necesita Todo el resto está al máximo Pero lo que más me interesa maxiar es esto No sé la verdad Podría vanciarme estos dos Entonces pide 5000 y este 4 Espada Espada Creo que lo mejore... Mejora del medidor de furia y daño aumentado Mmm, me gusta eso, creo que lo cargo más rápido De ser así va a estar bien Vamos Vamos que me estoy gastando todo Gracias Bien Estamos al máximo con esto Y esto me pide 3... 4k Voy a meter inmediatamente los texas que tengo Listo Listo A ver si le gusta a la chica pollo A ver si le gusta a la chica pollo Creo que no le gustó No eres lo que antes esperaba No eres lo que antes esperaba Vamos mija, soy más de lo que le esperaba No eres lo que antes Venga Ah, es más grande la esta Que buena Este ataque creo que es mejor No, puedo tirar dos Exacto Venga Ya estamos Vamos Fuera de aquí Por favor Vamos Ascrato Vale Bien Saco al tipo Tiro esto Venga Que no pare No pare Sigue, sigue, sigue ¿Qué me hicieron con chapito? Ahí está Parece para quitarme Del pos cuando me... Me... Me encierro Bueno, aquí A ver, los obstáculos de eso Me están cagando Pero... Feo No puedo hacerles nada No pare No pare Sigue así Vamos a tirar esto Vamos a dar cuidado Un botuchito por aquí Uno por aquí Otro por aquí No, vamos No, vamos Quería pegarle más Talgo, por favor Cuadrado Cuadrado Un círculo Casi no lo veo X X Vale, creo que tengo que Apuntar el salto Porque yo apete X Venga X X Bien, ahí salió bien Venga Ahí Bajo el agua Vamos Eh... Esto... ¡Ahí! 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 Triángulo Empuadrado Círculo ¡Está espectacular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! 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 ¡Qué guapo! Aquí, salió mi capa Miraculaaaaar Venga Va una No sé si le vi No le dio Va una Ahí, ahora sí Le quedo en el diente Tiro esto Por si ayuda, ¿sabes? No, a veces no le dan Aquí sí le voy A ver, dale hijo Joder Ahí, ahora Epa, epa, epa Estoy mirando, estoy mirando La chica pollo, hermano ¿Cómo que es así? ¿Qué cara me es eso? Bueno, sí A ver Sí, me he matado Te he creado, me he matado No No Mira esta puerta Primero tú Aunque no sé, la verdad Alma sí, perfecto, la verdad Viene bastante bien La saco, si la alcanzo a sacar Ahí está, porque atacan en área Y creo que voy a caer a la luz A ver Miren, un poquito de vida Me cuento bastante Miren, un poquito de vida Hostia Miren, me salgo Creo que la chica puede irse a jugar Pensé que iba a ser el rucho Oh Perfecto Triángulo Triángulo Cuadrado Cuadrado Venga Oh, bien Maldita Es una puta mierda Yo dije, vale Le pego un poquito en el aire No, po Seguí haciendo mi action Espectacular Nata, espectacular De 10 Mongólico Venga Venga Ven acá Me gusta la cámara No sé El efecto que tienen está chido Triángulo A los tipos X Círculo Bien Bien Tenemos los Los tentáculos Y ahora viene el estrépollo Cuadrado No No, no No, no O no Vamos Avergüenzas a Esparta, perjurador. Tu te voy a bocaste de esta maldición. Mierda. Almozo. ¿Por qué la tengo que cagar? ¿Por qué la tengo que cagar? Avergüenzas a Esparta, perjurador. Si te voy a bocaste de esta maldición. Comete eso. No eres digno de llamarte espantano. Cállate. Perdí todo por tu culpa. No eres digno de llamarte espantano. Silencio. No estaban allí por casualidad, Kratos. No estaban allí por casualidad, Kratos. ¿Crees que deseas la verdad? ¡Pero la verdad solo te traerá dolor! Silencio. Silencio. ¡Cállese! ¡Mi muerte no se liberará de esta locura! ¡Suscríbete al canal! No hubiera tenido la fuerza suficiente para elegir tu camino, Espartano. ¡Porcos! Hubiera elegido lo que mis madres ofrecieron. Preferiría vivir en la verdad. Temo que puedas lamentar tus palabras. El señor Ares aún retiene tu lazo. Esto no puede ser. Antes de que las mataras, mis madres hicieron que fuera una vez más tu guardián de los juramentos. Para ser libre, debes matarme. No lo entiendo. Si no me liberas, mi padre seguirá teniendo poder sobre ti. Aún peor, viviré en eterno tormento. Ya he derramado suficiente sangre inocente. No hay otra manera, Espartano. Quebranta el juramento. Mata a Ares. Y... Véngate. Nunca fui el guerrero que mi padre quiso que fuera. Pero por favor, lo único que pido... Dame una muerte honorable. Con la muerte de Orkos, el juramento de sangre con Ares finalmente se rompió. Y la dolorosa verdad regresó a la mente de Kratos. La verdad de los asesinatos cometidos. La muerte de su esposa e hija. La carnicería causada por su implacable ambición. Emergió con total claridad. Y se convirtió en visiones. Que lo atormentarían por el resto de sus días. Que lo atormentarían por su implacable ambición. Ahora libre de la locura de las frutas. Pero aún torturado por la verdad de su pasado. Kratos abandonó el único hogar que había conocido. Y emprendió su viaje para deshacer todo lo que había causado. No, no. No, no, no! No, 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 no! Hoy el día de la muerte de Orkos, la muerte de Orkos y la muerte de Orkos, la muerte de Orkos. Un mal juego la verdad, no sé, me gustó, me gustó, o sea, corto, se nota que es un poco más corto que otros Bueno, es más corto que otros, a decirlo Pero, pero me agradó, me agradó Lo único que no me agradó es no poder tener todo al máximo Pero, o sea, por lo general Está muy bien, los puzzles, todo, ahora la parte del final donde Kratos se ve usando claramente Todo lo que son las habilidades que va adquiriendo, no solamente matar con sus espadas Sino que también usa las habilidades que tiene en el juego No recuerdo si en otro God of War pasaba esto, pero me gustó mucho, me agradó Qué decir del juego, espectacular como cada God of War que hay Como decía a veces, se nota mucho cuando vas a pelear o cuando no Pero, pero me gusta, tiene la esencia de cada God of War y, bueno, ojalá tenga la oportunidad de poder jugar El nuevo God of War para Playstation 4 Pero eso ya lo vamos a ver Porque ahí como que cambió todo lo que es el El juego Así que no sé cómo vaya a ser Si va a continuar como la esencia de un God of War O va a cambiar todo lo que conocemos como God of War Pero me gustó Me gustó mucho, un juego espectacular, me gustó mucho grabarlo Me detuve Y espero que les haya gustado también a ustedes la serie, ¿vale? Gracias por acompañarme en esta serie Ha sido un placer traerla, yo sé que no muchos lo ven Pero espero que aún así que les haya gustado a todos los que venían estos videos Y a ver ahora que puedo traer para Para reemplazar God of War, ¿vale? Puede que no tengan video el próximo viernes O puede que sí Ahí voy a ver con qué puedo rellenar Pero de todas formas Espero que les haya gustado la serie Y que les haya gustado este capítulo final Y... No tengo nada más que decir Ahora los voy a dejar con los créditos Y una vez termine Yo me despido ya La de por sí Así que gracias Y nos vemos en un ratito ¡A la de por sí! Gracias por ver el video. 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 Y si no hay video este viernes que viene, pues ya vendrá el siguiente. Pero algo tengo que tener. Así que nada, espero que les haya gustado. Gracias por seguirme y acompañarme en esta serie. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.